Este es un 2010 Mercedes-Benz C300. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 3.0 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Asientos con ajuste eléctrico. Sistema de filtración de aire. Tecnología de asistencia para los frenos. Neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 22,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.